que tal mi gente youtube como estan? el dia de hoy vengo con lo que es las funciones y caracteristicas del iphone 3 vamos con el intro y comenzamos que precio tendra los nuevos iphone 3 los iphone 12 han partido de los 809 euros para el modelo mas básico de los 4 cabe pensar que el precio de partida rondara el de este año viendo que fue el mismo que el iphone 11 pero aun es pronto para ver rumores en torno a este aspecto que modelos van a ver el iphone 3 según el analista de pantallas y fundador de scc ross young de iphone 13 repetirán el esquema que vimos con los iphone 12 es decir habrá un sucesor directo del iphone 12 mini del iphone 12 del iphone 12 pro y del iphone 12 pro max es decir iphone 12 13 mini con pantalla de 5.4 pulgadas iphone 13 con pantalla de 6.1 pulgadas iphone 12 pro max con pantalla de 6.1 pulgadas iphone 12 pro max con pantalla de 6.7 pulgadas ross ademas habla literalmente del iphone 13 y nada del iphone 12s como vimos hasta los iphone 6s y en iphone xs aunque frente a un iphone xs aunque no faltan voces que apuntan a esa vuelta de la s por tratarse de una renovación menor y por evadir el uso del 13 que tradicionalmente se asocia con la mala suerte entre las informaciones mas recientes se habla de que no habría renovación del iphone se y que pese a las bajas ventas si habrá iphone 13 mini pese a que el formato que vimos en el iphone 12 mini no parece haber cuajado la marca repetirá formula como va a ser el diseño de los iphone 13 por ahora hay muchos render y los que vemos son de orígenes dudosos aunque coinciden en algunos aspectos se conserva el perfil angulado de los iphone 12 el modelo de cámaras es cuadrado y las lentes del mismo tamaño incluso al lidar o no incluyen el notch o los representan mas pequeños tendremos que esperar para que haya mas pistas y los habituales como Ben Gensky nos regalen diseño mas aproximado a lo que podamos ver al final eso si se habla de que habría al menos un modelo sin puertos algo que viene rumoreando desde hace tiempo lo ultimo que nos contaban los compañeros de Apple esfera respecto a esto era precisamente que hay mas pistas que apuntan hacia un notch mas pequeño moviendo algo mas hacia el borde el altavoz superior para dejar sitio al sistema para el face ID y viéndose unas supuestas fotos filtradas del cristal la desesperación de la famosa UNSK no se espera hasta el 2023 así que seguramente aun no veremos el iPhone 3 además el alto y largo de los nuevos iPhone 13 seguirá siendo el mismo que de la generación entera pero el grosor aumentaría en 0.26 milímetros algo que sería imprescindible al agarre de comparación a los anteriores eso sí junto a este cambio el modelo de las cámaras traseras también aumentará de grosor en 0.9 milímetros y cambiaría el diseño de las lentes por lo que esperamos que el módulo trasero tenga un aspecto distinto habrá que ver si este aumento de grosor queda en todo módulo o únicamente en las lentes que hasta ahora sobresalen algo más que este hablando del módulo se están viendo renders de iPhone 13 mini con una reubicación de las cámaras según esta última información es un cristal de zafiro único las cubriría todas y además veremos nuevos colores al menos el negro mate en el iPhone 13 Pro tendrá luego iPhone 13 5G viendo la homogénea el 5G en los iPhone 12 incluyendo el mini no tendría sentido esperar que en una próxima remesa de iPhone no ese este este se viese solo en algunos de los modelos de hecho ya se dice que incluirán un modem x60 5G de Qualcomm para dicho cometido aunque este año ya hemos conocido el sucesor de ese modem el Qualcomm x65 así los modelos básicos de iPhone 13 tendrán 5G al menos en la modalidad 6G 6GHz mientras que en los modelos más caros usarían la tecnología MMW hablando en conectividad también se comenta que vendrán con soporte a Wi-Fi 6G iPhone 13 y todas sus características que conocemos la cuenta de Twitter de Lake Apple Pro que cuenta con un historial algo irregular de aciertos empezó pronto con rumores apuntando datos que serán muy interesantes de cumplirse entre ellos la llegada de la tasa de refresco de 120 GHz a la pantalla de los iPhone 13 gracias a la llegada de los paneles de tecnología LPTO lo cual casi se asumía para el iPhone 2 y finalmente no llegó hablando de la pantalla se espera que los Q4 vengan con paneles OLED y con dicha frecuencia y se apunta que el sensor entre los incluye el Face ID podrá reemplazarse por un tipo de Time-of-Light TOF se ha hablado de pantalla mini LED pero parece poco probable lo que suena con más fuerza es que llegue primero a pantallas más grandes como la de iPhone como a los de la iPad Pro de 12,9 pulgadas y a los MacBook Pro de 16 y 14 pulgadas además de los 120 GHz de taza de reflexo de lo que se habla también esta es la función de pantalla siempre encendería que los iOS iPhone heredaría de los Apple Watch y que Apple esfera pudiera exponer ideas de cómo sería esta función de los iOS para confirmarse todo esto la pantalla sería de los puntos más importantes esta interacción de los móviles Apple cómo van a ser las cámaras de los iPhone 3 es muy pronto es muy pronto para hablar de los detalles técnicos como hemos visto con el resto de las características pero incluso siendo así hay algún rumor de la info que pensábamos antes de los extremos también la posibilidad de ver sensores con píxeles de 1.9 en las cámaras del iPhone 13 Pro y Pro Max viendo los iPhone 13 y 13 mini quedarían con píxeles de 1.7 UM en sus captadores como el iPhone 12 Pro Max a diferencia de las opciones del 1.4 del iPhone 12 Pro y el resto del iPhone 12 serían además sensores más grandes aunque no se ha comentado el tamaño preciso que tendrían no se habla de los tamaños de los sensores hay algunos rumores muy poco creíbles sobre el asalto a los 64 megapíxeles pero tal teoría dice que con píxeles más grandes cada uno de ellos calta más luz con lo que esto debe de ser ventajoso para obtener mayor calidad y condiciones de luz complicadas cu si que apuntó a que los sensores para los grandes angulares de los modelos pro veríamos una mejora con respecto a sus procesadores al ver lente de 7p con apertura f 1.8 y no 5p con f 2.4 como en los 12 pro además de una vuelta a la estabilización óptica estándar del modelo masa a diferencia de los 12 pro que fecha de lanzamiento tienen los iphone 13 por el actual ciclo de actualización anual y teniendo en cuenta que el pasado año se lanzaron en octubre se esperaba que no hubiese cambio para este año aunque algunas fuentes apuntan al cuarto viernes de septiembre de 2021 de hecho sería el 24 de septiembre de hecho lo último que se ha filtrado es que el iphone 3 abriría sus reservas el viernes 10 de septiembre para iniciar la venta el día 17 con ello la presentación sería a principio del mes quizás el lunes 6 o martes 7 de septiembre quizás para el 2021 haya más dudas para el fabricante que cambió la que hubiese sido su agenda anual debido a la pandemia atrasando el lanzamiento de su terminal en 2020 bueno espero que te guste este pequeño resumen de lo que fue la salida del iphone 13 si te gustó el video dale like suscríbete y comenta para seguir siendo mi canal así que nos vemos en el próximo video